La instrucción es apoyar a toda la gente, vamos a exigir que se le cumpla a todos los productores del río de Sonora, vamos a estar trabajando de la mano con ellos, es mucho el tiempo que ha pasado, son muchas las pérdidas que están sufriendo y vamos a seguir con este tipo de proyectos para ir ayudando a que siga caminando la economía, estar de la mano, solidarios con nuestros amigos del río de Sonora, pero también por el otro lado, seremos muy estrictos por el lado de exigir a la empresa que se les cumpla con los daños ocasionados a todos los productores del río de Sonora. Gracias. Gracias.